Hola, bienvenidos a la puntada del día de hoy, bienvenidos al canal Entre Hilos Agujas Sin Más. En esta ocasión vamos a estar bordando esta florecita, es un poco matizada en tres colores y vamos a ver como borde el pétalo y la hoja de esta florecita, es un bordadito para una flor medianita y pues es un bordado muy bonito, muy práctico y muy rápido y vamos a bordar también el centro de la flor. Muy bien, vamos a estar ocupando hilo cristal, vamos a ocupar un color amarillo, un color naranjita claro y un color rojo. Estos tres colores que hacen un degradado vamos a estar ocupando en hilo cristal. Muy bien, vamos a iniciar, voy a iniciar con el color amarillo en hebra doble y bueno ya avancé la flor, dejé un pétalo pendiente para la puntada. Vamos a entrar en la punta de nuestro pétalo. Vamos a hacer, vamos a tomar un pellizquito a la tela y salimos por un ladito. Enseguida iniciamos el punto de partida en el medio, en el centro de nuestro pétalo y volvemos a hacer otra puntada en el centro, volvemos a salir nuevamente entramos en el centro y así vamos a estar rellenando más o menos una cuarta parte de nuestro pétalo. Esta puntadita es muy sencilla, muy bonita, luce mucho. Yo la conozco como puntada espina de pescado, ya no sé ustedes cómo la identifiquen pero queda una puntada rellena y bueno se forma una especie de, pues como de una trencita en el bordado y se ve muy bonita. Entonces lo voy a hacer en color amarillo, voy a bordar la cuarta parte más o menos de mi pétalo y regreso. Muy bien, ya que realizamos la cuarta parte de nuestro pétalo así se va viendo nuestra puntada. Ahora vamos a continuar con el naranjita en hebra doble con el siguiente color y vamos a entrar ahora aquí en una lateral de nuestro pétalo y vamos a continuar en el centro y salimos en un costado del pétalo. Nuevamente entramos al centro y salimos en el otro costado o en el otro lado del pétalo. Jalamos la hebra nuevamente volvemos a continuar rellenando en este color naranjita. Aquí si ustedes lo prefieren lo pueden hacer un poco más al ras del pétalo para que no delineen ya al final esto es opcional si ustedes quieren delinear lo pueden hacer y si no así también luce mucho la flor. Yo la voy a hacer sin delineado para que no pierda un poco no sé su su la esencia de la florecita entonces lo voy a hacer así pero ya si ustedes quieren delinearlo también se puede y también se ve muy bien entonces continúo rellenando otra vez la cuarta parte de el color naranja hasta terminar entonces entro aquí nuevamente salgo y así lo voy a estar haciendo muy bien después de concluir con el color naranja ahora vamos a continuar con el color rojo en hebra doble y vamos a hacer totalmente lo mismo voy a salir aquí en una lateral de mi pétalo entro en el centro y salgo en el otro lado entro en el centro y salgo en el otro lado así en el centro entro hasta rellenar todo este espacio en color rojo y así se va formando esta linda puntadita esta puntada da como una una variante más o menos de lo que es un bordado tenango pero en pétalos pues grandes verdad más grandecitos pero más o menos así queda el resultado queda muy bonito y se avanza muy rápido como ustedes lo están viendo queda apropiado para cualquier tipo de flor de cualquier tamaño entonces así lo vamos a estar haciendo hasta rellenar todo nuestro pétalo muy bien pues ese es el resultado de el pétalo ya terminado la flor completita y pues vean que bonito va quedando se forman pues este como una especie de estrellita al centro ya con el color rojo muy bien ahora para el centro de la flor voy a estar tomando un color amarillo es un poquito más claro que el otro amarillo bueno aquí en la cámara tal vez no se aprecie mucho pero bueno ya en persona sí ese es un poco un amarillo canario más o menos y bueno voy a hacer esta puntadita muy sencilla voy a hacer unas líneas en vertical para hacer el centro entonces una línea en vertical dejo un espacio vuelvo a continuar voy a fijar nuevamente dejo un espacio y así lo voy a hacer en todo el pétalo en todo el centro hasta concluirlo primeramente voy a hacer líneas en vertical y ya que termine de hacer las líneas en vertical las voy a hacer en horizontal directamente sin petatillo pues bien yo lo voy a avanzar y continúo con la puntada muy bien ya que realizamos la cuadrícula se va a ir a ver de esta forma ahora vamos a tomar el color un color es como color vino color tinto y lo vamos a tomar en hebra sencilla también y vamos a hacer de nuevo otra línea en medio de estas dos líneas amarillas vamos a hacer otra cuadrícula por encima de esta misma cuadrícula en medio de las líneas amarillas trazamos unas líneas en vertical ya que terminemos de hacer las líneas en vertical ahora nos vamos a hacer lo mismo pero en ahora en horizontal así como estoy haciendo estas pero en horizontal ya que terminamos de hacer las líneas en vertical las vamos a hacer en horizontal así tal cual hacemos una línea directa fijamos en el extremo ahora bajo un poquito y de nuevo hago otra línea en medio de estas dos líneas amarillas en medio de esta cuadrícula de la cuadrícula amarilla y así lo voy a hacer hasta rellenar también en líneas en horizontal bien ahora que terminamos ya la cuadrícula en color tinto ahora con el mismo color en hebra sencilla vamos a levantar las tachecitas en amarillo de esta forma en forma diagonal las vamos a levantar cada una y vamos a fijar en el contorno de esta forma ahora me voy a pasar a otra línea y de nuevo voy a levantar todas las crucecitas amarillas una por una en forma diagonal así lo vamos a hacer hasta terminar en este sentido muy bien pues así nos queda nuestro centrito pues vean que lindo se forman unas unas crucecitas o unas tachecitas en el centro de nuestro de nuestra flor ahora vamos a bordar la hoja ya para concluir con este esta florecita voy a tomar para las hojas voy a estar ocupando dos tonos de verde es un verde un verde manzana y un verde botella estos dos tonos y lo cristal para las hojas muy bien voy a iniciar nuevamente en la punta bueno aquí la puntita de nuestra hoja voy a hacer la misma puntada que hice en los pétalos pero ahorita va a tener una una variante algo diferente esta puntadita entonces parto de el centro de la hoja nuevamente parto del centro hacia un lado así sucesivamente ahora del otro lado más o menos hasta rellenar una mitad más o menos de nuestra hojita ahorita les voy a ir diciendo como entonces así vamos rellenando por un lado jalamos bien las hebras de nuestros hilos para que no queden flojas y nuevamente entro aquí parto del centro hacia un lado parto del centro hacia el otro lado bueno ya por último voy a hacer una de este lado yo creo que hasta ahí más o menos bueno voy a hacer otra yo creo que hasta ahí lo vamos a dejar ahora voy a voltear mi hoja y voy a salir en lo que viene siendo la parte de abajo de la hoja pero como ya la volteé va a ser en la parte de arriba entonces vuelvo a hacer lo mismo tomo un pellizquito de la tela y salgo por un lado entro en el centro y salgo por el otro lado nuevamente entro en el centro entro en el centro así lo voy a hacer hasta rellenar esta parte así como aquí pues bien lo voy a rellenar y ahorita regreso muy bien ya que terminamos nuestra hojita pues así nos queda nos queda como una forma de moño atravesado en la hoja ahora vamos a tomar el verde botella en hebra doble y ahora vamos a voltear nuestra hojita de forma en el lateral voy a salir aquí al centro y voy a hacer la misma puntada pero ya más pequeña entonces aquí voy a salir entro en el centro parto en el lado entro en el centro salgo en el lado entro en el centro y así sucesivamente lo voy a estar haciendo hasta rellenar este espacio de la hoja en forma ahora al contrario en forma horizontal ya lo hicimos en vertical ahora en horizontal es el mismo paso pero en horizontal hasta rellenar entonces aquí nuevamente entramos salgo aquí voy a fijar porque aquí ya no ya no hay espacio voy a salir aquí arriba voy a hacer totalmente lo mismo pues bien lo voy a realizar y regreso muy bien ya que rellené esta parte de la hoja ahora continúo con la siguiente mitad y voy a hacer lo mismo ahora parto del centro y salgo en un lado parto del centro salgo en el otro lado y así hasta terminar como ven con una puntadita podemos hacer varias varias variantes y formar varias puntadas entonces así hasta rellenar yo lo termino y regreso para ver el resultado muy bien pues después de terminar la hojita pues este es el resultado y pues vean que bonitas quedan es una excelente idea una opción diferente para bordar estas hojitas y bueno también estos pétalos pues muchísimas gracias amigas y amigos hemos llegado al final del video esperando haya sido de su agrado no olviden darle me gusta al bordado de este día suscríbanse al canal compartan la puntada y siganme en mis redes sociales instagram tiktok facebook donde también tengo diferentes videos diferentes puntadas de este canal muchísimas gracias agradezco su apoyo y sigan comentando sigan compartiendo para yo poder seguir compartiéndoles más tutoriales nos vemos en un próximo video cuídense mucho y hasta la próxima un próximo video ¡Gracias!